En los túneles Es raro que lo oscuro se haga claro Pero fue lo que ocurrió Cuando en mi nos pita tiniebla Como un ángel en la niebla El candil me iluminó Fue imprevisto y fue profundo Como el corazón del mundo Como el tiempo que vendrá En la penumbra de una esquina Una lumbre repentina Resolviendo un ojalá Que no lo apaguen Los calendarios Ni los vacíos Del escenario Que en su camino No haya calvarios Que no me siguen Ni lo contrario No te asombres luz hermana Si mi franca voz te llama Al hablar de porvenir Tengo energía en el costado Tengo rumbos aclarados Tengo sueños de seguir Que no lo apaguen Los calendarios Ni los vacíos Del escenario Que en su camino No haya calvarios Que no me siguen Ni lo contrario Que los días no transcurran sin brillo Que las noches no nos pesen como deudas Ni como silencios de plomo Que las palabras no sean puñales Sino besos y refugios Que no llueva demasiado en esos ojos Que no termine todo en un desmato Que la luz no deje de ser Que la luz no sea Gracias por ver el video.